Muy buenos días, amigos de Jam Session. Les estoy otra vez presentando modelos de Hohner, la marca número uno de armónicas alemanas en todo el mundo. En este caso les voy a estar presentando el modelo Meisterkleis, o Masterkleis, depende de la pronunciación. Es un hermosísimo modelo, muy nuevo, que se ha construido puntualmente para tocar música clásica, digamos, para poder emular ciertos sonidos o tímbricas parecidas al violín y demás. Pero bueno, en el caso particular, lo usamos para distintos géneros. Tiene la particularidad en su registro que, si bien el modelo anterior de las X2 se tenía, arrancaba desde el do central, digamos, con un registro de tres octavas completas, partiendo desde el do central, este tiene, desde el do central aparece desde el sol anterior, o sea, tiene sol, la, si y do, ¿no es cierto?, como notas graves. Entonces, eso nos da una posibilidad melódica, ¿no es cierto?, y un rango más amplio, un registro más amplio de notación. Tiene un cuerpo de aluminio, que tiene un tratamiento electrolítico, digamos, para que no tenga ningún tipo de corrosión el mismo, entonces eso hace que el instrumento tenga una tímbrica y un peso considerable con respecto a otros instrumentos. Voy a tocar algo como, más o menos, escuchen la tímbrica y demás. Así que los dejo y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!